Don Víctor Galvez Trujillo, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la Comuna de San Vicente? Sí, juro. Sí, es una ceremonia más acotada, con menos gente. A mí me tocó asumir en el Teatro Municipal la vez anterior. Yo también quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a todas las personas que participaron en la elección, que obviamente votaron por mí. Y yo creo que vienen grandes desafíos en estos tres años y medio prácticamente de gestión que nos quedan. Y bueno, esperar. Yo lo que más quiero es transformar el municipio de San Vicente en un municipio moderno, un municipio con gran transparencia y con gran participación de la ciudadanía en la gestión municipal. Yo creo que si logramos eso en los próximos tres años y medio vamos a haber ganado mucho porque lo importante es que los desafíos que vienen de aquí para adelante podamos concordarlos con la ciudadanía sanbicentana.